...actas para poder lograr ese objetivo que nos hemos trazado. Y cuando usted, disculpe la última, cuando usted de alguna manera... Hay obviamente voces fuertes contra... Le pido que sea la última. En cuanto al hincha, usted lo entiende porque también hablan de un supuesto hinchaje suyo, entonces, pero usted también es de alguna manera la cabeza de todo esto, ¿no? ¿Cómo usted toma toda esta situación, señor Rafa? Mira, eso es totalmente mentira. Ahora, aprovecho este momento para poder aclararlo, ¿no? Si ustedes ven la única foto que salgo con una camiseta de otro equipo, es, y ven la parte del pecho, sale un auspiciador, que es una copa, que es la Inca Cup, que nosotros organizamos en el año 2012 como empresa. Tanto los equipos que participaron, que hicimos una alianza en Estados Unidos, me entregaron como organizador la camiseta. En ese momento me la puse. Yo, desde que tengo 12 años, estoy en el Club Sporting Cristal. He jugado en el Club Sporting Cristal. Me siento plenamente identificado con el Club Sporting Cristal. Y no solo en palabra, sino en hechos. ¿Qué mayor sentido de propiedad puede haber de haber invertido todo lo que se ha invertido, todo lo que he invertido de mi propio dinero, a diferencia de muchos otros, que dicen muchas cosas, pero al momento que tuvieron que poner la plata, no la pusieron. Entonces, ¿qué mayor sentido de propiedad me pueden reclamar? ¿Qué mayor compromiso me pueden reclamar cuando he dejado todo, inclusive mis ahorros, por el club y sigo en esa línea? Entonces, yo sí quiero aprovechar justamente esa pregunta que me has hecho para, de manera contundente y clara, que ni yo, ni ningún trabajador del Club Sporting Cristal no apunta hacia la máxima excelencia y con todos los valores que eso implica. Trabajo, sacrificio, compromiso, poniendo al club por encima de todo. Bien, como digo, acabamos de terminar un partido hace unas horas, acabamos de terminar la primera etapa del año. Vamos a hacer las evaluaciones correspondientes, más allá de lo que ya se ha venido evaluando y las decisiones que se han venido tomando, y daremos a conocer en su desvió momento las decisiones que se tomen. Pero les pido tranquilidad, tenemos un mes para que recién abra el periodo de registros, que a este minuto abre el 7 de julio y va hasta el 31 de agosto, entonces no nos podemos precipitar. Hemos visto cómo por la presión o por diversos motivos en ocasiones pasadas y vemos al frente y vemos otros equipos que sí se han precipitado, no han guardado, como se dice, justamente oportunidades para el transcurso del año. Bueno, nosotros sí lo hicimos pensando en lo que se venía y pensando que es un año largo y que el objetivo es a fin de año y es el momento para hacer lo que hay que hacer con las ventajas que tenemos en este momento, como por ejemplo, un cupo de extranjeros disponible, entre otras situaciones y capacidades que nos permiten poder, justamente en este momento, poder hacer las correcciones, los ajustes y aprovechar las oportunidades que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias.